Salom. Les saluda el israelita. Les presentamos la Parasa 11. Valligash. Por el Dr. Ketriel Vlad. Beresit 44, 18, 47, 27. Aliyaz de la Torah. 44, 18, 30. 44, 31, 45, 7, 45, 8, 18, 45, 19, 27, 45, 28, 46, 27, 46, 28, 47, 10, 47, 11, 27, Maftir. 47, 25, 27, Aftará. Ezequiel 37, 15, 28, Escritos de Emisarios. Marcos 14, 32, 15, 5. Aliyaz de los Escritos de Emisarios. 14, 32, 42, 14, 43, 52, 14, 53, 65, 14, 66, 72, 15, 1, 5. Valligash. Significa. Y se acercó. Primera Aliyah, 44, 18, 30. Yajudá se acerca a Joseph y le pide la palabra. Hace un recuento de la conversación que habían tenido anteriormente en cuanto a la situación familiar de ellos. Joseph había ordenado que trajeran a Benjamin como condición para que pudieran volver a ver su rostro. Al subir a su padre le cuentan todo esto y por la necesidad de alimentos el padre acepta que el segundo hijo, que le queda de su mujer, se vaya con ellos. Pero si algo malo le sucede al hijo él morirá con dolor. Yehudá promete no volver a su padre sin el hermano. Segunda Aliyah, 44, 31, 45, 7. Si Yehudá, que se hizo responsable, no devuelve el muchacho a su padre, morirá con pena. Yehudá se ofrece como esclavo en lugar del joven para que él pueda subir con los hermanos. Yehudá no podría ver el mal que sobrevendría al padre si el muchacho no está con él. En ese momento Joseph no puede contenerse y manda salir a todos menos sus hermanos. Entonces se da a conocer a ellos con tan fuertes que lo oyen los egipcios. Yo soy Joseph, les dice. Pero ellos no le pueden contestar por el choque emocional. Joseph les dice que no se entristezcan por haberle vendido porque todo era plan de Elohai para salvar vidas. Ahora han habido dos años de hambre. Todavía quedan cinco años sin poder sembrar y cosechar. Elohai me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Tercera Aliyah, 45, 8, 18. Joseph sigue hablando ánimo a sus hermanos diciendo que Elohai fue el que le envió allí. Elohai le ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ahora tendrán que subir rápidamente a su padre y decirle que Joseph es señor de todo Egipto y que baje allí sin demorar. Habrá lugar en la tierra de Gosen para todos, incluso el ganado. Joseph proveerá para ellos porque todavía quedan cinco años de hambre. Después se echa sobre el cuello de su hermano Benjamin y los dos lloran. También besa a todos sus hermanos y llora sobre ellos. Luego hablan. Cuando la noticia de la llegada de los hermanos de Joseph llega a la casa de Faraón, le agrada al Faraón y a sus siervos. Él dice a Joseph que los hermanos carguen las bestias para ir a la tierra de Canaán para buscar al padre y a sus familias y volver. Así recibirán lo mejor de Egipto. Cuarta Liyá, 45, 19, 27. Faraón ordena que lleven carretas para traer a sus niños, sus mujeres y al padre. Lo mejor de Egipto será de ellos. Así los hijos de Israel lo hacen y Joseph les da provisiones para el camino y mudas de ropa. Benjamin recibe trescientas piezas de plata y cinco mudas de ropa. Envían diez asnas calgados de bienes y diez asnas calgadas de grano y alimentos para el padre en el camino. Joseph despide a sus hermanos diciendo, No riñáis en el camino. Así suben de Egipto y llegan a su padre Yaacov. Cuando le informan que Joseph todavía vive y que es gobernante en toda la tierra de Egipto, no los puede creer. Pero cuando cuentan todas las cosas que Joseph les ha dicho y cuando ve las carretas que Joseph ha enviado, su ruaj revive. Quinta Liyá, 45, 28, 46, 27. Israel decide ir a ver a Joseph antes de su muerte. Así parte con todo lo que tiene y llega a ver Sheba. Allí ofrece sacrificios al Elohai de su padre Yitzhak. En una visión nocturna Elohai le visita y le dice que no tenga temor para bajar a Egipto porque allí le hará una gran nación. Además promete descender con él y luego hacerle subir otra vez. Joseph cerrará sus ojos. Yaacov parte de ver Sheba. Sus hijos le llevan junto con sus niños y mujeres en las carretas. También llevan consigo todo su ganado y sus bienes y llegan a Egipto. Rehubén tiene cuatro hijos. Shimon tiene seis hijos. Levi tiene tres hijos. A Yahudá le quedan tres hijos de los cinco. Tiene también dos nietos. Yizahar tiene cuatro hijos. Zbulún tiene tres hijos. También está Dina. Los hijos e hijas de Lea son treinta y tres en total. Gad tiene siete hijos. Acer tiene cuatro hijos. Una hija y dos nietos. Los hijos e hijas de Silpa son dieciséis en total. Joseph tiene dos hijos con Osnat. Benjamin tiene diez hijos. Los hijos de Rahel son catorce en total. Dan tiene dos hijos. Naftali tiene cuatro hijos. Los hijos de Bila son siete en total. Sin incluir las esposas de los hijos de Yaacov, en total bajan sesenta y seis personas de Yaacov a Egipto. Joseph tiene dos hijos que nacieron en Egipto. Todas las almas de la casa de Yaacov que han bajado a Egipto son setenta. Sexta Liya, cuarenta y seis, veintiocho, cuarenta y siete, diez, Yaacov envía a Yahudá delante de sí para indicar el camino a Gosen. Joseph sale con su carro para ir al encuentro con su padre en Gosen. Cuando le ve se echa sobre su cuello y llora largamente. Israel dice que ahora puede morir, después de haber visto su rostro. Joseph dice que tiene que avisar a Faraón que han venido sus hermanos y la familia de su padre y que son pastores de ovejas y vaqueros. Los hermanos de Joseph deben informar al Faraón que su profesión es de ganado desde hace generaciones. Así podrán vivir en la tierra de Gosen, porque los pastores de ovejas son abominación para los egipcios. Joseph le informa al Faraón sobre todo esto y le presenta cinco de sus hermanos. Él les pregunta sobre su ocupación y le contestan que son pastores de ovejas y que han venido para residir en la tierra porque no hay pastos en la tierra de Kenan. Piden permiso para habitar en la tierra de Gosen. Faraón habla con Joseph y le dice que la tierra está a su disposición y que pueden habitar en la mejor parte, la tierra de Gosen. Si hay algunos capaces de los hermanos podrán estar a cargo del ganado del Faraón. Joseph trae a su padre para presentarle ante Faraón y Jacob lo bendice. Faraón le pregunta cuántos años tiene y él contesta que sus años de peregrinación han sido 130 años malos. No han llegado a los años de sus padres. Jacob vuelve a bendecir a Faraón y sale de su presencia. Séptima Liyá, 47, 11, 27. Joseph instala a su padre y sus hermanos en la tierra de Ramsés, como el Faraón ha mandado. Lo sustenta a todos con alimento según la cantidad de sus hijos. El hambre es muy severa en Egipto y en Kenan. A cambio de grano, Joseph recoge para la casa de Faraón todo el dinero que hay en Egipto y en la tierra de Kenan. Cuando ya no tienen dinero Joseph les da pan a cambio de todo su ganado. El siguiente año el pueblo ofrece sus cuerpos y sus tierras a cambio de pan. Entonces Joseph compra toda la tierra de Egipto para Faraón y toda la gente es trasladada a las ciudades. Pero la tierra de los sacerdotes no es comprada porque tienen ración de parte del Faraón. Joseph luego da semilla al pueblo, que ya ha sido comprado para Faraón, para que siembren la tierra. La quinta parte de la cosecha será para Faraón y el resto será para sembrar y comer. El pueblo agradece que Joseph los haya salvado la vida y acepta la orden. A partir de ese momento rige la ley en Egipto que dice que la quinta parte de la producción de la tierra será para el Faraón. Solo la tierra de los sacerdotes no llega a ser posesión del Faraón. Israel se establece en la tierra de Gosen y obtienen propiedades y se multiplican en gran manera. Comentarios. Primera Aliyah, 44, 18, 30. 44, 18. Entonces Yahudá se le acercó, y dijo, «Oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo». Yahudá se acercó a Joseph poco antes de que se diera a conocer. De la misma manera sucederá en los últimos tiempos poco antes de que el hijo de Joseph se dé a conocer al pueblo judío. Estamos viviendo en este tiempo ahora cuando el pueblo judío está acercándose más y más a Yahushua para saber de él como un personaje histórico, no como el mundo cristiano le ha pintado, sino como un judío practicante de la Torah. Yahudá se está acercando a Ben Joseph sin haberle reconocido como el Masiach. Tú eres como Faraón mismo, el enviado es como el que le envió. El que ha visto al enviado, ha visto al que le envió, como está escrito en Juan 14, 9. Yahushua le dice, «Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre?» Interrogación de Cierre 44, 21. Entonces tú dijiste a tus siervos, «Tráedmelo para que yo lo vea». La palabra hebrea que ha sido traducida como «Tráedmelo» viene de la raíz Yarad, que significa bajar. Cuando el pueblo hebreo habla de salir de la tierra de Israel, usa la expresión bajar, y cuando habla de entrar en la tierra de Israel, usa la expresión subir. Lo mismo se ve en los versos 23. Desciende y 24, subimos. Lamentablemente no se tradujo correctamente en el versículo 21 ni en el verso 26, que debería ser traducido. Mas nosotros respondimos, «No podemos descender, en lugar de ir. Si nuestro hermano menor desciende, en lugar de va, con nosotros, entonces descenderemos, en lugar de iremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros.» Esto nos enseña que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende en Ruaj y cuando entra en la tierra de Israel, sube en Ruaj. Yahúa llama la tierra de Israel mi tierra, comparece Isaías 14, 25. Jeremías 2, 7, 16, 18, Ezequiel 36, 5, 38, 16, Juel 1, 6, 3, 2. Por eso el que está en la tierra de Yahúa está más cerca de él que cuando no está allí. En Debarim 11, 12 está escrito, «Es una tierra que Yahúa tu eloha y cuida. Los ojos de Yahúa tu eloha y están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año.» El faraón no entendió la importancia Ruaj de la tierra de Israel, y cuando habló de viajar a la tierra de Canaán, sólo dijo «It, comparece» 45, 17. Segunda Liyá, 44, 31, 45, 7. 44, 32. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, «Si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre.» Yahudá se puso como fiador, en hebreo Araf. Esto significa que estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Otra vez vemos como Yahudá, como ancestro del Masiach, de una manera profética expresa con su actitud lo que el Masiach iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre para salvar a su hermano. Cuando Yohanan vio al Cordero en el cielo, lo vio como inmolado, comparece. Revelación 5, 6. Sin embargo, la novia del Masiach estará sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, comparece. Efesios 5, 27. El Masiach se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva, en su cuerpo, las marcas de las consecuencias del pecado de la humanidad, como está escrito en Juan 20, 25, 28. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Toma con ellos. Y estando las puertas cerradas, Yahuchúa viene y se puso en medio de ellos, y dijo, «Shalom a lejen.» Luego dice Toma, «Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.» Respondió Toma y le dijo, «Marya mío y el hoja y mío.» 44, 33. Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi Marjá, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Ser fiador implica llevar la responsabilidad hasta la última consecuencia. Yahudá fue fiel a su promesa a su padre. Ahora ha mostrado, no solamente arrepentimiento, sino que está dispuesto a hacer picún, rectificación, por lo que hizo con su hermano Joseph. En lugar de entregar al hijo de Rahel, que su padre amaba, se puso en su lugar. Así Joseph supo que se había arrepentido. Si no hay una disposición de rectificar los errores cometidos y, en el caso de ser posible, restituir el daño, no ha habido arrepentimiento en la persona. Si hay arrepentimiento verdadero también hay un deseo de rectificación, como está escrito en Lucas 19, 8, 9. «Y Sakai, puesto en pie, dijo al Marjá, he aquí, Marjá, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado». Y Yahushua le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. La salvación había venido a la casa de Sakai». Hubo evidencias claras del arrepentimiento de sus pecados. Lo mismo vemos en la vida de Yahudá. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no dejará que su hermano sea esclavo en Egipto. Lo hizo una vez, pero esta vez no, porque hay arrepentimiento en su corazón. Cuando Yahudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano el hermano se da a conocer». 45, 1. Joseph no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó, «Haced salir a todos de mi lado». Y no había nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Ya se había visto el arrepentimiento en Yahudá. Ya se había logrado el propósito del trato duro contra él. En ese momento Joseph ya no necesita tratarle más con dureza. Ahora se da a conocer, pero no a los egipcios, sino a sus hermanos. De la misma manera el Masíaj no fue manifestado al mundo después de su resurrección, sino a los que antes habían caminado con él, como está escrito en Hechos 10, 40, 41. A este el Ojai le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por el Ojai, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. La palabra hebrea traducida como «conocer» es «idvadá», y viene de la raíz de «adá». Esta palabra se usa en las escrituras también como una referencia a tener relaciones íntimas, comparece Beresit 4, 1, 17. Un reyes 1, 4. En Beresit 45, 4. Joseph les pide que se acerquen a él. Podría haber dicho solamente que se acercaran, pero la palabra «el hay», hasta mí, que ha sido añadida, implica un acercamiento casi palpable. La conclusión que hace Rasí de esto es que Joseph les enseñó su circuncisión. Joseph no se dio a conocer hasta que los doce hermanos estuvieran juntos. Como hemos dicho antes, esto alude a que el Masíaj no se va a dar a conocer en los últimos tiempos hasta que las doce tribus estén involucradas. También aprendemos de esto que tiene que haber unidad entre hermanos para poder tener la revelación plena del hijo de Joseph, como está escrito en Efesios 3, 17, 19. Que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuáles la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor del Masíaj que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud del Ojai. Como los hermanos de Joseph no le reconocieron en su primer encuentro, sino en el segundo, así el Masíaj no fue reconocido por la mayoría de los yahudín en su primera venida, pero lo será en relación con su segunda venida. Con otras palabras, ahora es el tiempo cuando la mayoría de los judíos conocerán a Yahushua. Ahora él se está dando a conocer como el que verdaderamente es, aquel Masíaj del cual hablan todas las Escrituras. Y no había nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Había una intimidad con los hermanos. De la misma manera ahora el Masíaj se está dando a conocer de una manera muy íntima a los que son descendientes de las doce tribus de Israel. Se va revelando de una manera hebrea, llamándolos de vuelta sus raíces hebreas y dándoles a entender su relación con él no sólo de manera espiritual, sino también física. Son del mismo pueblo y ahora es el tiempo de ser restaurado como israelita o judío. Las personas que reciben este tipo de revelación ya no son las mismas. Su concepto de sí mismos cambia radicalmente y el concepto de quien es Yahushua cambia radicalmente. Ya no le ven en el contorno gentil, sino en el contorno hebreo. Ya no le ven como el salvador de los gentiles, sino como el salvador de Israel, en primer lugar. Fue Yahudá quien provocó la revelación de Joseph. De la misma manera los judíos son los que finalmente harán que Yahushua se manifieste en Tiferet, comparece. Mateo 23, 39. Hechos 3, 19, 21. 45, 2. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. En el momento de revelación de quien era Joseph Hugo Yoro, comparece verso 14, 15. De la misma manera hay muchas emociones y lágrimas en aquellas personas que ahora están recibiendo la revelación de quien es realmente Yahushua y quienes son ellos en relación con él. Yahushua lloró sobre la ciudad de Yerusalayín, ver Lucas 19, 41, 44. Los habitantes de Yerusalayín llorarán cuando él se dé a conocer mostrando sus heridas, las señales del pacto renovado, como está escrito en Zacarías 12, 10, 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Yerusalayín, el ruaj de favor y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Yerusalayín, como la lamentación de Adá Rimón en la llanura de Meguido. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Levi por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de los chimeítas por su lado, y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. En los primeros versículos de la profecía de Ceharía capítulo 12 se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esa guerra es Yaduz Alayim. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Yahúa está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y pronto habrá una guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo judío y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra, habrá un derramamiento del ruaj de favor y de oración sobre los habitantes de la ciudad y les será revelado lo que antes no veían, que ese Yahúchua que fue clavado en el madero hace casi dos mil años, es el Masíaj Ben-Yosef prometido. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separaciones entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto. En el capítulo 13 del mismo profeta podemos ver cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Yaduz Alayim producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. El templo va a llenar y fa será destruido, todas las mezquitas serán demolidas, todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas, los lugares de ocultismo y de cabalá desaparecerán, y el espíritu inmundo será quitado del país. Entonces habrá una restauración del culto con sacrificios en el lugar del templo. Cuando esto suceda serán provocadas todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Yaduz Alayim, según está escrito en Zacarías 14, 1, 5. He aquí, viene el día de Yajúa cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Yaduz Alayim, y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Yajúa y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Yaduz Alayim, al oriente. Y el Monte de los Olivos se enviará por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al Valle de Bismontes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Axel. Huiréis tal como visteis a causa del terremoto en los días de Usia, rey de Yahudá. Y vendrá Yahudu a mi Elohai, y todos los santos contigo. Esta será la última guerra antes de la venida del Masiach ben David. En esta guerra el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado y la cadosa ciudad será tomada, como está escrito en Daniel 9, 26, b, 27. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, de años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. En Daniel 12, 6, 7 está escrito, Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo Kadosh, se cumplirán todas estas cosas. Así que en esta guerra se va a terminar la destrucción del ejército de la tribu de Yahuda. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Yadú Salayín. Van a gritar pidiendo a Yahúa que envíe a Masíaj. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza, Barujá babes en Yahúa y entonces vendrá el Masíaj de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar, con la espada de su boca, a todos los ejércitos del mundo liderados por el anti-mesías, como está escrito en Isaías 11, 4, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. En Revelación 19, 15 está escrito, De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de el Shaddai. En el 2 Tesalonicenses 2, 8 está escrito, Y entonces será revelado ese ídico, a quien Yahúa matará con el ruaj de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. Los egipcios, que simbolizan todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Masíaj de Israel y su gran lloro por sus hermanos judíos. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos que serán informados cuando el hijo de Yosef se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. 45, 3. Yosef dijo a sus hermanos, Yo soy Yosef. Vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Ahora Yosef habló en hebreo presentándose con su nombre hebreo. No dijo, Yo soy Tzafnat Paneaj. De la misma manera, cuando el hijo de Yosef se presentó al rabino Pablo barra Saul ben Gamliel, en Hechos 9, 5, no dijo, Yo soy Jesucristo. Sino, Ani Yahushua Hanasara. Su nombre no es Jesús, su nombre es Yahushua. Cuando él habla con sus hermanos Yahudín, les habla en hebreo. Como está escrito en Hechos 26, 14. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Shaul, Shaul, la macetir dafemi. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 45, 4. Y Yosef dijo a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, Yo soy vuestro hermano Yosef, a quien vosotros vendisteis a Egipto. De esto aprendemos que en los últimos tiempos el pueblo de Israel se acercará cada vez más a Yahushua. 45, 5. Ahora pues, no os entristéis ni os pese el haberme vendido aquí, para preservar vidas me envió el hoja y delante de vosotros. El masiáj fue enviado a los gentiles para salvar vidas, según está escrito en Hechos 28, 28. Sabed, por tanto, que esta salvación del hoja ya ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. En Romanos 11, 11 está escrito, Digo entonces, ¿acaso tropezaron, los judíos, para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Ese era el plan de Yahuá. Por causa del rechazo de los judíos, de la misma manera como Joseph fue rechazado por sus hermanos, los gentiles podrán recibir al hijo de Joseph y ser salvos. 45, 6. Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Como los hermanos de Joseph le reconocieron en el segundo año de sequía es probable que el momento del derramamiento sobre los Yahudín del Ruaj de favor y de oración, sea durante el segundo año de los siete últimos años, antes de la venida del Masiach. Quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Joseph supo por los sueños del faraón y el espíritu profético que quedaban cinco años de hambre. Razí dice que cuando vino Yaacov a Egipto, terminó la sequía. Pero en tal caso Joseph sería un falso profeta. En el verso 11 se repite el mensaje de los cinco años que quedaban de sequía. Sin embargo, para los hijos de Israel sólo había dos años de hambre grave, puesto que Joseph lo sostuvo durante el resto del tiempo. De esto aprenderemos que los fieles, que no podrán ni comprar ni vender durante la gran tribulación, serán sustentados de manera sobrenatural por Yahuá, tal como pasó con el Yahu durante los años de sequía, comparece. Revelación 3, 17, 1 Reyes 17, 4, 14. 45, 7. Y Elohaim envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. El hijo de Joseph fue enviado al mundo gentil para provocar a los judíos a celos, para que ellos a su vez sean salvos por esta provocación, como está escrito en Romanos 11, 14. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. En Romanos 11, 24, 27 está escrito. Porque si tú, gentil, fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, nación gentil, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, Israel cuanto más estos, judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá a adección, apartar a la impiedad de Yaacov. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Tercera Aliyah, 45, 8, 18. 45, 8. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino el Ojai, y él me ha puesto por padre de Faraón amo de toda su casa y gobernado sobre toda la tierra de Egipto. Yosef no echa la culpa de lo sucedido a sus hermanos. Estas palabras vienen de una persona rojín madura. Los inmaduros no ven más allá de la nariz y echan la culpa a su alrededor por las cosas malas que los pasan. No entiende que detrás de los sucesos hay leyes rojín y planes de Yahuá. El que colabora con estos planes será prosperado, como Yosef. Yosef. Yosef quitó la culpa de sus hermanos. De la misma manera el hijo de Yosef está quitando la culpa de los yajudín que se arrepienten de haberle entregado a los gentiles. Yajúa tenía un plan con la venta de Masíaj, fue la salvación del mundo y especialmente de Israel. El Ojai me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Según Rasí, la palabra padre, en hebreo haz, no solamente significa padre, sino también consejero, amigo y patrón. Como Yosef fue puesto por padre de Faraón, sin superarle o igualarle en autoridad, así Yajuchúa ha recibido de Yajúa el título de haz sin superarle o igualarle, según está escrito en Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, poderoso, padre eterno, príncipe, paz. Los tres cargos que Yosef recibió del Faraón corresponden a tres cargos del Masíaj. Le puso como af, amigo y patrón, Isaías 9, 6. Le puso como señor de toda su casa, Hebreos 3, 6. Le puso como gobernador sobre todo el mundo, Mateo 28, 18. 45, 9. Daos Crisa y su vida donde mi padre, y decible, Así dice tu hijo Yosef, Eloha y me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Su vida donde mi padre, esto alude al arrebatamiento, por medio del cual todos los que son del Masíaj subirán a la tierra de Israel desde los cuatro ángulos de la tierra, como está escrito en Isaías 11, 12. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Yahudá de los cuatro confines de la tierra. En Mateo 24, 29, 31 está escrito. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus malajín con una gran shofar y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Este texto nos enseña que el arrebatamiento vendrá después de la gran tribulación. Como en los tiempos del Iyajú, hubo sequía durante tres medio años, parece ser que el tiempo de gran tribulación durará tres años y medio, que sería la última parte de la septuagésima semana de Daniel. Durante ese tiempo la persecución sobre los fieles será peor que antes, comparece Daniel 9, 27. En Mateo 24 hay varios tiempos en los eventos finales que deben ser considerados. El principio de dolores de parto, Mateo 24, 5, 8. Los dolores de parto, Mateo 24, 9, 14. La gran tribulación, Mateo 24, 15, 28. La venida del Hijo del Hombre y la ira de Elohai, Mateo 24, 29, 31. No es lo mismo la gran tribulación que la ira de Elohai. La gran tribulación será para Yaacov, según Jeremías 30, 7, donde está escrito, Pai. ¿Por qué grande es aquel día, no hay otro semejante a él? Es tiempo de angustia para Yaacov, mas de ella será librado. La gran tribulación será para los que guardan los mandamientos de Elohai y tienen el testimonio de Yahushua, según Revelación 12, 17, donde está escrito, Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel igual Yaacov, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohai y tienen el testimonio de Yahushua. La gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno, dirigido por el hombre de pecado, el antimesías, según 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, donde está escrito, Que nadie os engañe en ninguna manera, porque, el día de Yahushua, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Elohai, presentándose como si fuera Elohai. La gran tribulación es iniciada en el momento cuando la abominación desoladora sea levantada en el templo en Yaduzalajin, como está escrito en Daniel 9, 27, 11, 31 y 12, 11. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá mil doscientos noventa días. En Mateo 24, 15 está escrito. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, aquí vemos que el masiaje está enseñando a los que creen en él, sus talimides, discípulos. Ellos verán la abominación desoladora colocada en lugar santo. No hay división en las Escrituras entre lo que se tradujo como iglesia y los judíos que creen en Yahushua. La iglesia se compone en primer lugar de Yahudim y también de gentiles convertidos al masiaj por medio de la regeneración de sus rojim mediante la emuná en la muerte y resurrección del masiaj de Israel. Solo hay una cajal y esa cajal es una parte de Israel, no un pueblo separado llamado la iglesia. Es decir, no hay división entre la cajal de Israel. Los yahudim que creen Yahushua son parte de la cajal de Israel. Tanto yahudim como los efrainitas que son parte de la cajal pasarán la gran tribulación. La idea que los efrainitas que creen en el masiar serán arrebatados al cielo para ser liberados de la gran tribulación y los yahudim serán dejados para pasar la gran tribulación, está basada en una teología diabólica de reemplazo y de antiyahudim. Según Mateo 24, 21, 22. El momento del levantamiento de la abominación de la desolación es el inicio de la gran tribulación, como está escrito. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Según la enseñanza de nuestro maestro, los escogidos pasarán la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida, secreta, del masiag, como está escrito en Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre. El tiempo de ira es causado por Yahuá. Es el tiempo de la ira de Elojai. La ira es el castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de salvación y se rebelaron contra la Torah de Yahuá y su Masíaj, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 11, 13. Por esto Elojai les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Elojai por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Elojai os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Ruaj y la Emuná en la verdad. Y en 2 Tesalonicenses 1, 6, 10 está escrito. Porque después de todo, es justo delante de Elojai retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Mar Yaya Juchúa sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elojai, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Mar Yaya Juchúa. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Mar Yaya y de la Tiferet de su poder, cuando él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Los justos pasarán la gran tribulación pero no padecerán la ira de Elojai, según un Tesalonicenses 1, 10, donde está escrito. Y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yajuchúa, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos 5, 9, está escrito. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. En un Tesalonicenses 4, 15, 17, está escrito. Por lo cual os decimos esto por la palabra de Yajúa. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Mar Yá, no precederemos a los que durmieron. Pues Yajuchúa mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Elojai, y los muertos en el Masíaj se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Mar Yá en el aire, y así estaremos con el Mar Yá siempre. Cuando el Masíaj viene a la tierra para ejecutar la ira de Yajúa, estarán los santos con él, como está escrito en Revelación 19, 11, 15. Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es, el Verbo de Elojai. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para abrir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de El Shadai. En este texto se habla de los ejércitos, en plural. Está compuesto por Malajim y, según mi entendimiento, de hombres que han sido transformados en inmortales por medio del poder de la resurrección, comparece. Zacarías 14, 5. Judás B 14, 15. 1 Tesalonicenses 3, 13. 2 Tesalonicenses 1, 7. En unos versículos anteriores al texto citado, en Revelación 19, 8, está escrito, Y a ella, la novia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. En Revelación 2, 26, 27 está escrito. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi padre así que, parece ser que también los hombres estarán entre los ejércitos celestiales, junto con el masiáj y los ángeles que van a hacer guerra contra los ejércitos de la coalición multinacional en la última guerra contra Yaruz Alayim antes de la venida del masiáj. 45, 14. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamin, y lloró, y Benjamin también lloró sobre su cuello. La palabra hebrea que ha sido traducida como cuello aparece en relación con Benjamin en forma plural, cuellos. De esto los rabinos han sacado la alusión a los dos templos que estaban en el territorio de Benjamin. El lloró de Joseph sería profético por también ver la destrucción de los dos templos futuros en el territorio de su hermano. El lloró de Benjamin también sería profético en relación al último lugar donde estuvo el tabernáculo, en Shiloh, que pertenece al territorio de Joseph, en la tierra de Frayín. El lloró de Benjamin corresponde también al momento cuando el pueblo judío reconozca a Yajuchúa, según la profecía de Zacarías 12. Cuartaliyá, 45, 19, 27, 45, 26. Y le informaron, diciendo, Yosef vive todavía, y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Yajuchúa vive todavía y es gobernante entre muchos gentiles que le han recibido como su Salvador y Marjá. 45, 27. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que Yosef les había dicho, y cuando vio las carretas que Yosef había enviado para llevarlo, el ruaj de su padre Yaacov revivió. Israel no podía creer el mensaje de que Yosef vivía hasta después de un tiempo. De la misma manera está pasando con el pueblo yajudim hoy en día. Al principio no pueden creer que aquel que llamaban Yajuchúa es el Masíaj de Israel. Pero luego lo harán y entonces revivirá el espíritu de Israel. Masíaj Ben Yosef es el único que puede hacer revivir el ruaj de Israel. Él lo hará mediante sus emisarios que vienen con regalos y evidencias claras. Así se dará a conocer a Israel. Será mediante los israelitas. Según Rasí y el Targumonkelos, la Shejimá, la presencia divina, el ruaj jacodesh, partió de Jacob durante su tiempo de luto por causa de Yosef, y en este momento vuelve otra vez al patriarca. Quinta Aliyah, 45, 28, 46, 27, 45, 28. Entonces Israel dijo, «Basta, mi hijo Yosef vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera». La Torah cambia el nombre de Jacob de un versículo a otro. Cuando el espíritu de Jacob revives llamado Israel. Pronto llegará el momento histórico cuando Israel como nación reconozca que Yahushua aún vive. 46, 1. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba, y ofreció sacrificios al Elohai de su padre Yitzhak. La Torah dice que Jacob sacrificó al Elohai de su padre Yitzhak y no menciona su abuelo Abraham. Esto nos enseña, según Rasí, que hay que dar más respeto al padre que al abuelo. Jacob se conectó con el lugar de revelación, de Esheba, donde había nacido su padre Yitzhak, y así el Eterno se le reveló de nuevo. Jacob está en duda si puede bajar a Egipto o no. Él conoce bien la profecía dada a Abraham en 15, 13, 16. Que dice que sus descendientes estarán oprimidos durante cuatrocientos años en una tierra ajena. Otra cosa que podía haber producido duda puede ser el hecho de que su padre Yitzhak había recibido el mensaje de que no podía ir a Egipto durante el tiempo de hambruna, comparece. Berecid 26, 2. 46, 2. Y Elohai habló a Israel en una visión nocturna, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, En aquí. Hay siete ocasiones en las Escrituras cuando Yajua, está llamando a una persona por su nombre dos veces, Berecid 22, 11. 46, 2. Éxodo 3, 4. Un Samuel 3, 10. Lucas 10, 41. 22, 31. Y Hechos 9, 4. Esta forma de hablar es para momentos cruciales en las vidas de las personas. Según Rasi implica cariño. El Midrash agrega que también implica premio. También aprendemos de esto que los escritos de Emisaries forman parte de la Escritura revelada de Yajua, porque sin él no se completaría el número 7. 46, 3. Y él dijo, Yo soy Elohai, el Elohai de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Israel se convirtió en una gran nación en tierra gentil. Así será también en los últimos tiempos, los gentiles convertidos entrarán en Israel para ser una gran nación, mil veces mayor que cuando salió de Egipto por primera vez, según Debarim 1, 10, 11, donde está escrito, Yajua vuestro Elohai os ha multiplicado y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Eterno, el Elohai de vuestros padres, os multiplique mil veces más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido. Más de los millones de israelitas salieron de Egipto la primera vez. En la redención final habrá mil veces más. 46, 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente, yo también te haré subir, y Joseph cerrará tus ojos. La presencia de Yajua fue con Yaacov a Egipto. También hay una promesa de subir otra vez. Esta promesa implica tres cosas. 1. Yaacov no iba a ser enterrado en Egipto sino en la tierra de Israel. Esto nos enseña que el cuerpo de un muerto sigue siendo la persona. Yaacov subió de Egipto, no los restos mortales de Yaacov. 2. Los descendientes de Yaacov subirían de Egipto a la tierra de Israel. 3. El cuerpo de Yaacov y sus descendientes van a ser resucitados. La palabra que ha sido traducida como volver es a la que significa subir, de lo cual hemos hablado antes. 46, 7. Sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas. A toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Aquí habla de las nietas de Yaacov. Pero al revisar los nombres sólo se encuentra una nieta, Seraj, verso 17. Además si se cuentan los nombres que son mencionados en este capítulo, sólo se llegan a sesenta y nueve almas. 46, 15. Estos son los hijos de Leá, los que le dio a luz a Yaacov en Padanarán, y además su hija dirá, todos sus hijos y sus hijas serán treinta y tres. Pero sólo hay treinta y dos nombres. Esto nos enseña que una nieta nació durante el viaje. Sólo sesenta y nueve salieron de la tierra de Kenabán, pero setenta llegaron a Egipto, comparece. Verso 27. Según Rasí fue Yogebed, la madre de Mosé, que nacería entre las murallas. Pero esa teoría es poco probable por la increíble edad que tendría cuando Mosé nació. 46, 27. Y los hijos de Yosef, que le nacieron en Egipto, eran dos. Todas las personas de la casa de Yaacov que vinieron a Egipto, eran setenta. En Hechos 7, 14 está escrito. Y Yosef, enviando mensaje, mandó llamar a Yaacov su padre y a toda su parentela, en total setenta y cinco personas. La Septuaginta menciona setenta y cinco personas, pero el texto Masoreta dice setenta, comparece. Éxodo 1, 5. La diferencia se encuentra en el Beresid 46, 20 donde la Septuaginta también menciona cuatro nietos y un bisnieto de Yosef. Según Beresid 10, las naciones gentiles fueron originalmente setenta. Esto concuerda con el número de los hijos de Israel que bajaron a Egipto, como está escrito en Debarim 32, 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es probable que durante el reino mesiánico las setenta naciones sean restablecidas, como está escrito en el Salmo 87, 4, 6. Mencionaré a Rajab y a Babel entre los que me conocen. He aquí, Peleset y Zorkoncus. De sus moradores se dirá, éste nació allí. Pero de Etción se dirá, éste y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Yahúa contará al inscribir los pueblos. Éste nació allí. En Mateo 25, 31, 32 está escrito, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en Sutiferet, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de Sutiferet, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. En Revelación 22, 2 está escrito, En medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Sexta Liyá, 46, 28, 47, 10, 46, 28. Y envió a Yehudá delante decía Yosef, para indicar delante de él el camino a Gosen, y llegaron a la tierra de Gosen. La palabra hebrea que ha sido traducida como camino a Gosen es Gosna. También se encuentra en el próximo versículo. Comprende cuatro letras hebreas, Gimel, Gimel, Shin, Nun, y Ei. Es la única palabra en toda la escritura que contiene estas cuatro letras. Son las mismas cuatro letras que se encuentran en la peonza, Pernola, que se usa en la diáspora para jugar durante Hanukkah. Las cuatro letras que son usadas para Hanukkah anuncian el gran milagro que ocurrió allí, en hebreo. Nesgadol Hayá, Sham, un milagro grande sucedió allí. La suma del número de las cuatro letras es 358. Nun igual 50, Gimel igual 3, Ei igual 5, Shin igual 300. 50 más 3 más 5 más 300 igual 358. Es la misma suma que de las cuatro letras hebreas de Masíaj, Mem, 40, más Shin, 300, más Yud, 10, más Yet, 8, igual 358. De esto aprendemos que el gran milagro que ocurrió en Hanukkah, no solamente fue el triunfo del judaísmo de Yajúa sobre el paganismo, o el posible milagro del aceite, sino también el momento de la concepción sobrenatural de Miryam, la madre de Yajuchúa, que ocurrió durante la luna nueva en Hanukkah. Según mis cálculos, fue en la luna nueva del décimo mes de Tebet, el 19 o el 20 de diciembre del año 4 antes de la era común. Para luego nacer 38 semanas más tarde, en Yom Teruah, el primer día del séptimo mes de Tisri, el 12 de septiembre del año 3 antes de la era común. 47, 6. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Que habiten en la tierra de Gosen, Joseph quería que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada en la tierra de Gosen por varios motivos. Para evitar la asimilación. Para evitar que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o ser reclutados para el ejército. Para poder criar ganado menor sin molestar a los egipcios que aborrecían a los pastores de ovejas porque la oveja fue uno de sus falsos dioses. Para tener buenos pastos para su ganado. El ingeniero agrónomo Rodolfo Olivares del Salvador me informó que la tierra de Gosen es una de las mejores del mundo, quizás la mejor de todas las tierras. Allí nunca hay falta de agua, no existen las plagas, nunca hace frío, no hay vientos fuertes, es llano y la tierra es húmeda. Es un suelo de aluvión donde hay materias orgánicas y minerales de los ríos, especialmente selenio, cobre y hierro, que hacen que las placentas de los animales y los hombres siempre fecundan. En Éxodo 1, 19 está escrito, Respondieron las parteras a Fraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. 47-7. Joseph trajo a su padre Yaacov y lo presentó a Fraón, y Yaacov bendijo a Fraón. El que está en un nivel espiritual superior es el que bendice al que está en un nivel inferior, como está escrito en Hebreos 7, 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 47-8-9. Y Fraón dijo a Yaacov, ¿Cuántos años tienes? Entonces Yaacov respondió a Fraón, Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. En lugar de bendecir al Eterno, delante de este rey, por haberle liberado de todas las cosas malas, Yaacov usa su lengua para hablar negativamente. En el hebreo hay 33 palabras que constituyen esta conversación entre Yaacov y Fraón. Un Nidrash. Dice que por estas 33 palabras de queja, la vida de Yaacov fue cortada 33 años, 180, 33 igual 147. Más adelante vemos como Yaacov había hecho que su baiticún, arrepentimiento y rectificación, al pronunciar la bendición sobre Yosef, como está escrito en Beresit 49, 26a. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos 7 y ya, 47, 11, 27, 47, 14. Y Yosef recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Kenan a cambio del glano que le compraban, y Yosef trajo el dinero a la casa de Fraón. El propósito de recoger todo ese dinero fue que pasara a los hijos de Israel en el futuro, porque necesitaban mucho oro, plata, bronce y piedras preciosas para poder hacer el Biscán, en el desierto, como está escrito en Éxodo 12, 36. Y Yajúa hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. 47, 20. Así compró Yosef toda la tierra de Egipto para Fraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra vino a ser de Fraón. De la misma manera Masíaj compró toda la tierra para el Padre Celestial cuando se entregó a sí mismo para que el mundo pudiera vivir. 47, 25. Y ellos dijeron, «Nos has salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Fraón mi Señor, y seremos siervos de Fraón». Yosef salvó la vida de los egipcios. De la misma manera Yajuchúa ha preparado una salvación para todas las personas de la tierra durante todas las épocas de la historia, como está escrito en 1 Juan 2, 2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En 2 Corintios 5, 19, 21 está escrito, «A saber, que el Ojai estaba en el Masíaj reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores del Masíaj, como si el Ojai rogara por medio de nosotros. En nombre del Masíaj os rogamos, «Reconciliaos con el Ojai». Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de el Ojai en él. La gratitud de los egipcios por haber sido salvados les llegó a entregarse voluntariamente como siervos al Rey. De la misma manera Yajuchúa espera que nosotros le entreguemos toda nuestra vida en gratitud por lo que el Masíaj ha hecho por nosotros al salvarnos de la muerte eterna». En Juan 17, 9, 10 está escrito, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido exaltado en ellos». Querido lector, ¿usted ha entregado su vida a Yajua? Si no lo ha hecho todavía, o no lo ha hecho del todo, le invito a que le haga esta oración, Padre Celestial. Reconozco que soy un pecador. He quebrantado tus mandamientos y por esto merezco la muerte eterna, separado de ti. Pero tú has enviado a tu hijo Yajuchúa como un sustituto por mí. Por medio de su muerte eliminaste mis pecados, y por haberle resucitado, me has justificado. Te doy gracias por haber hecho esto por mí. Me apropio del sacrificio del Masíaj Yajuchúa y le recibo en este momento, como mi Salvador, y le confieso como mi Marjá. A partir de ahora no voy a vivir para mí mismo. En este momento te cedo el derecho de gobernar mi vida por medio de tu hijo Yajuchúa. A partir de este momento y para toda la eternidad Yajuchúa es y será mi Marjá. Te doy toda, toda y otra vez toda. Amén y Amén.